El imperio de Trump se resquebraja Es la cifra que tengo, no me hago matar por ella Sí, 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 me parece haber oído a Trump hablando de 900, él mismo habiendo dicho que fueron 900 millones de dólares Habla de 700 millones y que se resquebraja el imperio de Trump Esa es una circunstancia que lo enaltece, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, Trump es un personaje de estas y estas condiciones Y tiene negocios en tantos frentes y tiene tantas cosas Probablemente favoreció su fortuna con algunas decisiones que tomó No, al contrario, fueron decisiones que le vinieron muy mal No, un costo inmenso Un costo inmenso para su patrimonio 700 millones de dólares es mucha plata para cualquiera Yo no sé de cuánto sea la fortuna de Trump Pero 700 millones de dólares no es asunto menor A Trump le costó eso En esa suma se resquebrajó su imperio económico durante su periodo Tenía 3100 millones de dólares Perdió 700, pues siempre le siguen quedando sus... 2400, no, no, pues tiene con qué hacer mercado, claro que sí Pero sobre 3100, 700 millones es como el 25% de la fortuna No es cualquier cosa... Sí, 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 no, 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 es un golpe durísimo Que alguien pierda en 4 años el 25% de su fortuna Por grande que ella sea, ¿te parece? Sí, no, 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 no Bueno Contrario a lo que pasa además en muchos países de América Latina En donde las fortunas no decrecen Sino que crecen de manera exponencial Sino hay que ver la fortuna de Cristina Kirchner De, bueno, la que le explotó a Gabriela Chávez Claro, a Gabriela Chávez Hay que dar una miradita, ¿no? A la hija de Chávez Gabriela Chávez Los hijos de Fidel Castro O el hijo de Fidel Castro Ah, no, claro A quien se le ha visto en unas fotografías No sé si es al hijo Bueno, sí, a uno de sus familiares Al hijo, al hijo, al hijo En unas fotografías Multimillonario Hijo o nieto Hijo o nieto Es que creo que es el nieto, me parece que es el nieto, sí Multimillonario Multimillonario Sí, sí, sí Qué carros, qué lujos, qué... Yates Y mientras tanto el pueblo cubano se tiene que tirar al mar Buscando las playas de los Estados Unidos Porque no tiene que comer El pueblo cubano no tiene que comer El pueblo venezolano no tiene que comer Y ese es el socialismo del siglo XXI, ¿no? La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir La gente se muere de hambre y hace cualquier cosa por sobrevivir Gracias por ver el video